Un gel capa se enverguiza No le miraron ni el polvo Es que ya se le hace tarde Pa' destapar otro pomo Anda alegre la plebada Hacen del viejo siempre en el lodo Así nací, pues ya ni modo Hacer billetes, orale a toro Ya lo vieron al chaval De California a Chicago Es donde tengo el negocio Y ahí me vuelto a todos lados Me dice el rey de las libras Andamos trappin' aquí en Chicago Andamos recién nos la aflojamos Billetes verdes acumulando Tres libias, spray morado Ya saben de qué está hablando Estas son botellas caras Las que el chay anda tomando Si no como dice el dicho Si no trae feria, pues tire el vaso Yo soy la ploga y de todo cargo La mera verga de aquí en Chicago Y con esto nos vamos Hasta Chicago Que no me compa Lalo That's right, my boy Por los legados Siete chavalones Un tiempo estuvo guardado Pero ahorita ya anda al mando En la ciudad de Chicago Donde andamos traficando Chavalos traigo a mi mando Brilloso el cuello Adiamantado El relojón que trae en la mano Hora de un huaqui Anda marcando Se estrencaron de navegón Andamos chambeando recio Ando en puros carros nuevos Tumbados siempre en el viejo Mi nombre no se los dejo Marino más pa' que sepan Tengo los huevos grandes Hice mi tiempo Ahora que andamos chambeando recio Marino más pa' que sepan